Sí, 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 sí. Muchas gracias. Ahora presentamos a Víctor Hugo Hernández, que nos va a hablar de singularidades en el modelo de los dinámicos multistar. Bueno, esta es la presentación de mi tesis para la licenciatura. Y bueno, la tesis fue dividida en seis capítulos. En nuestro primer capítulo, bueno, vamos a mencionar desarrollos recientes de las ecuaciones diferenciales, de la teoría de las ecuaciones diferenciales para el modelado de fenómenos naturales que presentan distintas escalas temporales. Bueno, vamos a arrancar en este primer capítulo presentando un par de ejemplos que van a exhibir lo que acabo de comentar. Nuestro primer ejemplo tiene que ver con el comportamiento del potencial eléctrico neuronal. Vamos a presentar una gráfica del mismo. Y en nuestro segundo ejemplo, presentamos un dispositivo óptico, el cual hace pulsaciones lumínicas. Y también presentaremos una descripción de la variable a través de una gráfica. Y bueno, observaremos que aunque son fenómenos aparentemente ajenos, ambos presentan la presencia de escalas temporales, distintas escalas temporales. Quisiéramos saber cuál es la estructura que nos permite englobar a esos sistemas en un mismo marco teórico. Y para ello vamos a utilizar un par de teorías. Una llamada la teoría de las singularidades, también conocida como la teoría de bifurcaciones. Y dentro de esa teoría principalmente nos adentraremos a las pequeñas perturbaciones de las bifurcaciones. La otra teoría es la teoría geométrica de las perturbaciones singulares. Y de ella tomaremos una herramienta para poder hacer un análisis global de esas variables mencionadas. Y de ella utilizaremos el diagrama de fase singular. Bueno, aquí tenemos una gráfica del comportamiento del potencial eléctrico de una neurona. Básicamente lo que quiero resaltar aquí es la presencia de dos escalas temporales en la variable representada. En este caso, la variable representa el potencial eléctrico y observamos en estos pequeños valles la variable lenta. Y en los picos observamos el comportamiento de la variable en su escala temporal rápida. Entonces, bueno, en nuestro segundo ejemplo, tomamos un diodo que es capaz de realizar pulsaciones lumínicas. Nuevamente observamos en los picos un comportamiento rápido y en los valles un comportamiento lento de la variable. Bueno, entonces, digamos, la conclusión de nuestro primer capítulo es que tenemos dos variables aparentemente ajenas. Por un lado tenemos el potencial eléctrico neuronal. Por otro lado, la intensidad lumínica emitida por un diodo. Y ambas presentan distintas escalas temporales. Más adelante veremos que estas variables pueden ser modeladas a través de sistemas de ecuaciones diferenciales dadas a distintas escalas temporales, precisamente. En nuestro siguiente capítulo vamos a presentar algunas generalidades de las ecuaciones diferenciales. La mayoría de nosotros las conocemos. Pero vamos a resaltar las herramientas que vamos a utilizar más adelante. Bueno, comenzamos con las bifurcaciones escalares. Vamos a mencionar las ecuaciones diferenciales ordinarias, escalares. Vamos a utilizar una técnica gráfica para hacer un análisis global de las soluciones. Y, bueno, pues sí, básicamente, ¿no? Por cierto, a las ecuaciones diferenciales las vamos a interpretar como un campo vectorial en el espacio fase o en el espacio de las soluciones. En nuestra segunda sección del capítulo 2 presentamos a las ecuaciones diferenciales ordinarias parametrizadas y veremos la influencia de ese parámetro en la ecuación diferencial ordinaria. Bueno, este es el modelo matemático elemental de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos concentramos en las no lineales. La ecuación 1 representa ese modelo aproximadamente. La ecuación 2 son condiciones iniciales. Y lo que pedimos de la función es que sea suave y definida en un abierto en los reales. Bueno, aquí vamos a mencionar la herramienta gráfica que vamos a tener para hacer un análisis de la ecuación diferencial ordinaria. Bueno, vamos a considerar el eje de las equis en esta gráfica como el espacio fase o el espacio en donde van a estar definidas las soluciones. Vamos a considerar que ahí existe un flujo dado a una velocidad f de x. Y a continuación establecemos las reglas para hacer ese análisis gráfico. El flujo va a suceder hacia la derecha cuando la función sea mayor que cero. Y hacia la izquierda cuando la función sea menor que cero. Entonces, aquí observamos en esta región que el flujo es hacia la derecha y también en esta parte. Y aquí hacia la izquierda. Los puntos en donde la curva corta al eje de las equis son considerados o son llamados puntos fijos del sistema. Y una vez establecidas esas reglas, observamos que surge una dinámica. Del lado izquierdo hay un punto atractor. Del lado derecho un punto repulsor. Un punto fijo atractor, un punto fijo repulsor. Y si tomamos a x subíndice cero como una condición inicial, esta solución con respecto al tiempo es atraída hacia el punto fijo en negro. Por otro lado, si consideramos a y subíndice cero como una condición inicial, entonces ese punto diverge del punto fijo en blanco o punto fijo repulsor. Bueno, esta es una herramienta gráfica. También tenemos una herramienta analítica que es el análisis de la estabilidad lineal. Básicamente lo que hay que hacer es una pequeña transformación y una sustitución en el sistema original. Y se explora qué pasa con las condiciones iniciales cerca de los puntos fijos. Vamos a recordar algunas definiciones generales acerca de todo esto. Aquellos puntos que satisfagan la ecuación que de cero son conocidos como los puntos fijos. Y una vez que derivemos a la función con respecto a x y sustituyamos el punto fijo, si tenemos la desigualdad, si la derivada de la función es menor que cero, entonces ese punto fijo resulta ser atractor. Por otro lado, si la derivada es mayor que cero, es repulsor. Para el caso de cuando la derivada es cero, no podemos afirmar nada. Se necesita un análisis distinto. Un análisis posible puede ser la expansión de Taylor en ese punto. Sin embargo, no vamos a concentrarnos en ello. Bueno, aquí presentamos el modelo general de las ecuaciones diferenciales ordinarias sujetas a un parámetro. La ecuación 3 tiene la forma matemática que necesitamos. Observamos que en este caso g es una función definida en el plano y va a dar a los reales. Nuevamente pedimos que sea una función suave. Y comenzamos a mencionar conceptos asociados a la teoría de las bifurcaciones. En este caso, lambda representa el parámetro de bifurcación. X representa el estado. Así son conocidos dentro de la teoría. X debe ser una variable estrictamente dependiente de lambda. En términos del cálculo, lambda es la variable independiente. X es una variable dependiente estrictamente de lambda. Y bueno, otra definición que vamos a utilizar es la que tiene que ver con la ecuación 4. Aquellos puntos que satisfagan la ecuación 4 son conocidos como diagramas de bifurcación. Y bueno, otro punto importante es aquellos puntos que satisfagan, bueno, que están dentro del diagrama de bifurcación, pero que además la derivada con respecto de X es 0, son conocidos como singularidades o bifurcación. Bueno, más o menos presentadas los modelos mencionados. Ahora quisiéramos ver cuál es la influencia del parámetro dentro de la ecuación diferencial ordinaria y cuál es su influencia en la interpretación como un espacio vectorial. Bueno, la ecuación que está arriba representa a la bifurcación tenedor, bifurcación tridente o también bifurcación pitchfork. Y bueno, en los diagramas, en el diagrama del de la izquierda, lambda es menor que 0, en el del medio es lambda es igual a 0, y el de la derecha, lambda es mayor que 0. La diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero las soluciones son atraídas con mayor velocidad que en el del medio. Grosso modo, aquellas soluciones que entren de manera normal lo hacen de manera más rápida que aquellas que entran de manera tangencial. Observamos que al variar el parámetro, la interpretación de la ecuación diferencial como un campo vectorial varía. Puede variar. En el lado derecho aparecen dos puntos fijos más y ahora el centro cambió su estabilidad, ahora es un punto repulsor y aparecen a sus lados dos puntos atractores. Entonces, la conclusión es que al variar el parámetro de bifurcación, la interpretación de una ecuación diferencial puede cambiar. Bueno, aquí presentamos algunas bifurcaciones conocidas. La bifurcación transcrítica, la bifurcación histeresis, la bifurcación tridente o pitchfork, y finalmente la bifurcación wing-casp o cúspide alada. Y, bueno, en ellas realizaremos análisis como el mencionado. Bueno, vamos a concluir nuestro capítulo 2 formulando un par de preguntas. ¿Cómo demostrar que una ecuación genérica, como la que observamos, posee una bifurcación dada? Lo que significa es, dada una ecuación de ese estilo en general, cómo podemos ver si corresponde a una bifurcación como las que acabamos de enlistar, ¿no? Si son semejantes en un sentido que mencionaremos más adelante. Y la segunda pregunta tiene que ver con, dado un diagrama de bifurcación, y al generarle pequeñas perturbaciones, ¿qué aspecto tendría el diagrama de bifurcación? Bueno, en el capítulo 3, bueno, vamos a mencionar la semejanza entre dos diagramas de bifurcación. Y, bueno, básicamente lo que vamos a estudiar en este capítulo es una parte de la teoría de bifurcaciones que es conocido como la teoría de despliegue. Vamos a mencionar equivalencia. La equivalencia fuerte es la formalización de la semejanza que acabo de mencionar. El problema de reconocimiento significa precisamente la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo demostrar que la ocasión genérica EG posee una bifurcación dada? La solución al problema de reconocimiento, pues, bueno, son la formalización que nos lleva a esa solución. Despliegue es la formalización matemática del concepto de perturbación. Despliegue universal son aquellas perturbaciones que me darán la capacidad de producir todas las pequeñas perturbaciones de una bifurcación dada. Las perturbaciones de una singularidad, bueno, lo que acabo de mencionar, y los diagramas de bifurcación persistentes. Un diagrama de bifurcación persistente es aquel que, sometido ante ínfimas perturbaciones, continúa teniendo el mismo aspecto. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? La equivalencia fuerte entre dos diagramas de bifurcación, bueno, involucra formalidades un poco engorrosas, pero intuitivamente lo que nos pide es que en los puntos singulares de las bifurcaciones sean muy semejantes, sean aproximadamente igual, ¿no? En este diagrama de bifurcación, bueno, cada punto obviamente es parte del diagrama de bifurcación, pero en este caso, de manera muy ideal, el origen resulta que la derivada de la función en ese punto también es cero, ¿no? Lo cual cumple con la definición de un punto singular. Y esas dos bifurcaciones, definidas con esas ecuaciones matemáticas, son muy semejantes a ella. Bueno, la formulación del problema del reconocimiento tiene que ver con la primera pregunta mencionada, y es lo que comento aquí. Y bueno, aquí presentamos algunas formas normales que me van a permitir crear algunas de las bifurcaciones conocidas en la teoría. En el caso de la cuarta, es la forma normal de la cúspide alada o wing cast. Esta es la transcrítica, y para estas, para el caso cuando K es igual a 3, construimos la forma normal de la bifurcación tridente o pitchfork, y para, en el inciso, en el primer inciso, cuando K es igual a 3, construimos a la histeresis. Vamos a concentrar nuestro trabajo en la histeresis y en la wing cast. Bueno. La solución del problema del reconocimiento tiene ese aspecto, como en la proposición A. Esta fue tomada del libro de singularidades y grupos en la teoría de bifurcaciones de Martín Golubitsky. Y, bueno, aquí presentamos una forma normal y algunas condiciones en el 6A son condiciones singulares, aquellas que me conducen a cero, y para el caso de 6B, bueno, lo único que es Sgn, significa la función signo. Nada más aspiramos a que sea más 1 o menos 1, y ya. Bueno. Este es un ejemplo. Por cierto, reconocer matemáticamente que dos bifurcaciones son fuertemente equivalentes, comentaba, es muy engorroso. Hay que encontrar varias funciones y hacer sustituciones. Sin embargo, la teoría reduce a sólo estos cálculos para saber la semejanza mencionada. Y aquí presentamos un ejemplo. G minúscular es una ecuación genérica. Aquí tenemos una forma normal. Y al hacer algunos cálculos, observamos algunas condiciones singulares. Y las de abajo, unas condiciones no singulares. Para este caso, son 5 las condiciones singulares, las que lo definen. ¿Sí? Ese número, vamos a poner atención, que lo vamos a usar más adelante. Y, bueno, la teoría de despliegue estudia cómo cambian los diagramas de bifurcación bajo pequeñas perturbaciones. ¿Ok? Eso es lo que hace la teoría de despliegue. Y el concepto de despliegue, como había mencionado, es la formalización de una perturbación. Nuevamente tomamos a la bifurcación tenedor, tridente o pitchfog. G minúscula y G mayúscula es un despliegue que requiere de tres parámetros. y que, para que sea definido como despliegue, tiene que satisfacer esta ecuación bajo la condición de que los parámetros sean cero. Entonces, te conduzca a la bifurcación original. Nuevamente les recuerdo, lambda es conocido como el parámetro de bifurcación. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son conocidos como los parámetros de despliegue. Y, bueno, en este caso me va a ayudar a construir un tipo de pequeñas perturbaciones, más no todas, ¿ok? Bueno, despliegue versal es aquel que me va a permitir construir todas aquellas perturbaciones de una bifurcación. Nuevamente tomamos en H a la bifurcación tridente. Y en las ecuaciones 7A y 7B presentamos un 2 despliegue. El 2 tiene que ver con el número de parámetros que requiere para construir a las perturbaciones. Y ambas ecuaciones tienen la gracia de construir a todas las pequeñas perturbaciones de esa bifurcación. Y también cabe resaltar que el despliegue versal no es único. También encontrar al despliegue universal de una bifurcación puede ser engorroso. Sin embargo, la teoría lo reduce a una serie de cálculos muy sencillos. Bueno, un concepto muy importante dentro de la teoría de bifurcaciones es la codimensión de una bifurcación. La codimensión de una bifurcación bueno, está relacionada a... Bueno, antes que yo mencione la codimensión de una bifurcación quiero mencionar que dado aquellos... aquel despliegue universal versal, perdón aquel despliegue versal que tenga el menor número de parámetros para poder construir a las perturbaciones de la misma se va a definir como el despliegue universal. A su vez el número el menor número de parámetros requeridos define el concepto de codimensión de una bifurcación. La codimensión de una bifurcación tiene relación con el número de condiciones que la definen a través de la ecuación 8. En el ejemplo anterior mencionado el que tiene que ver con la solución de una del problema de reconocimiento observamos que había cinco condiciones singulares y al aplicar esa ecuación significaría que la codimensión de esa bifurcación es tres. Aunque no presentamos su despliegue universal al menos sabemos que el despliegue universal requeriría de tres parámetros. Una vez que ya tenemos el despliegue universal podemos responder a la segunda pregunta formulada. ¿Cómo sería el aspecto de una perturbación de un diagrama de bifurcación dado? Y bueno relacionamos el concepto de despliegue con la forma de perturbación propuesta a través de esa ecuación. Y bueno lo que vamos a hacer a continuación es explorar el espacio de despliegue es decir una vez que ya sabemos qué dimensión va a tener los parámetros auxiliares o parámetros de despliegue entonces vamos a lo que vamos a hacer es clasificar a todos los posibles degramas de bifurcación perturbados para ello buscaremos los que persisten y los que no persisten grosso modo los diagramas de bifurcación persistentes son los que bajo ínfimas perturbaciones tienen el mismo aspecto sin embargo los no persistentes bajo ínfimas perturbaciones puede tener un aspecto u otro u otro para ese objetivo nos vamos a concentrar en los diagramas de bifurcación no persistentes y una vez que hayamos encontrado el espacio de despliegue hay un subconjunto muy importante que es conocido como el conjunto de transición el conjunto de transición son me va a permitir construir a los diagramas no persistentes y además separar todo el espacio de despliegue en clases ajenas cada clase a su vez me va a construir un diagrama de bifurcación persistente bueno aquí presentamos algunas bifurcaciones de codimensión 1 lo cual significa que solo requieren de un parámetro para construir a todas sus perturbaciones y bueno en la parte de arriba son los no perturbados o bien los originales en la parte de abajo algunas pequeñas perturbaciones de 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 su parámetro y observamos que puede tener un aspecto algo distinto bueno el conjunto de transición tiene ese aspecto dado G mayúscula un despliegue universal y G minúscula la bifurcación a estudiar el conjunto de transición S que está en el cuarto inciso está formado por los tres primeros conjuntos este a continuación vamos a presentar un ejemplo breve de cómo utilizarlo y bueno solo dentro de la teoría es muy mencionado el concepto de centro organizador básicamente lo que quiere decir es que la la bifurcación original es considerada como el centro organizador pues este una vez que hacemos cero los parámetros de despliegue obtengo la bifurcación original pero pues bueno en este ejemplo tomamos a la bifurcación transcrítica y allá tenemos a su despliegue universal aquella puede formar a todas sus perturbaciones básicamente lo que nos lanzamos en este ejercicio es a calcular cada uno de los conjuntos y el conjunto de transición resulta ser el conjunto que contiene cero pero si observamos en g mayúscula alfa es el parámetro de despliegue alfa está dado en la recta real la recta real a su vez es separada por un por el conjunto que contiene al cero a su vez la recta real crea o separa perdón el conjunto de transición separa a la recta en dos conjuntos genos una rama va a construir este diagrama de bifurcación perturbado y otra que cuando tomemos el parámetro cero nuevamente regresamos a la bifurcación original por cierto aquellos dos son los únicos diagramas perturbados persistentes de la original bueno este es un segundo ejemplo en este presentamos la cúspide alada o wing casp es objeto de estudio de 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 mi tesis en la parte de arriba está la cúspide alada y en la parte de abajo perturbaciones persistentes de la misma al lado puse los parámetros requeridos para construir esos diagramas de bifurcación y G mayúscula es un despliegue universal ella me va a permitir construir a todas las pequeñas perturbaciones bueno este entonces en resumen el capítulo tres bueno básicamente me dada una bifurcación lo que me lo que vimos en el capítulo tres es cómo construir aquellas pequeñas perturbaciones ahora si en el capítulo cuatro comenzamos con la teoría geométrica de las perturbaciones singulares en esta teoría vamos a presentar nuestro objeto de estudio más importante que son los sistemas de ecuaciones diferenciales dadas a distintas escalas temporales ese es el aspecto las ecuaciones g perdón las ecuaciones 9 y 10 son bueno representan al sistema de ecuaciones diferenciales dadas a distintas escalas temporales epsilon en ese caso es conocido como la separación de las escalas de tiempo en el caso de la ecuación 9 la variable x va a funcionar a una escala de tiempo rápida y en el caso de la ecuación 10 la variable va a funcionar este ah no no perdón este todo el sistema 9 y 10 disculpen este funciona a escala temporal rápida el sistema que está 11 y 12 es un sistema equivalente casi equivalente al de arriba pero este funciona a escala temporal lenta y bueno ese es el aspecto matemático que tienen una observación que vamos a hacer de estos dos sistemas es que aunque son equivalentes hay una excepción en donde dejan de ser equivalentes que es cuando epsilon es 0 y a su vez cuando epsilon es 0 desata nuevos un par de nuevos sistemas que motiva a la dinámica rápida y a la dinámica lenta la dinámica rápida en las ecuaciones 13 y 14 la dinámica lenta en las ecuaciones 15 y 16 y de esas dos dinámicas propuestas hay un lugar geométrico muy importante llamado la variedad crítica que está en la ecuación 17 todas esas ecuaciones matemáticas son algo pesadas pero bueno vamos a prestar un ejemplo de cómo se tienen que analizar aquí vamos a mencionar la herramienta de la teoría geométrica de las perturbaciones singulares que es que es el diagrama de bifurcación este singular bueno entonces este aquí tomamos un sistema rápido lento por cierto no lo mencioné así se conocen esos sistemas los que funcionan a distintas escalas temporales sistemas rápido lento estas son la dinámica lenta perdón la dinámica rápida la dinámica lenta y bueno este es el aspecto de este tipo de sistemas la teoría me permite usar este tipo de diagramas que es este es el diagrama de fase singular es una herramienta que me va a informar cuál es la dinámica global del sistema de acuerdo a los parámetros usados del lado derecho realizamos una simulación del sistema mencionado arriba en MATLAB y observamos que hay un comportamiento muy similar el diagrama de fase singular hace una buena predicción bueno este es el capítulo 5 básicamente mi último capítulo en la tesis y bueno de los sistemas rápido lento nos reducimos a las ecuaciones 25 y 26 en este caso x va a estar definida x' va a estar definida de acuerdo a una bifurcación ya no es en general y y la dinámica va a ser lineal ok y bueno la teoría geométrica de las perturbaciones singulares bueno la variable lenta en este caso va a jugar el papel de parámetro de bifurcación la variedad crítica es el diagrama de bifurcación la dinámica rápida bueno si la dinámica rápida es escalar entonces nosotros podemos apoyarnos en la teoría de bifurcaciones para poder hacer predicciones como las que hicimos anteriormente y la dinámica global del sistema está determinada por la las intersecciones de las seroclinas lenta y rápida ok bueno aquí tomamos un sistema rápido lento si básicamente está definido de esta manera ahí arriba la la dinámica rápida la dinámica lenta abajo y bueno alfa va es el parámetro de despliegue y varía en cada columna en las en las gráficas que vamos a presentar que vemos y lambda varía en cada en cada renglón las variedades críticas se obtienen de manera numérica y bueno este observamos pues que en la columna de la izquierda al variar lambda que se varía en cada renglón bueno básicamente ahí la dinámica global es un punto atractor no 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 varía mucho sin embargo cuando cambiamos el parámetro de despliegue al lado derecho en la columna de la derecha cambia el aspecto de la bifurcación y a su vez al variar nuevamente lambda pues en la parte de arriba y en la parte de abajo observamos un punto atractor global sin embargo en la parte de en medio aparece un ciclo límite atractor casi atractor la razón es que cada condición inicial que tomemos va a ser arrastrada a la rama y posteriormente atrapada en el ciclo límite es casi global es atractor casi global porque el punto fijo no es traído solo hay un punto que no no ha regido por esa dinámica a continuación también hicimos algunas simulaciones nuevamente en MATLAB que pues confirman la dinámica mencionada estas son condiciones iniciales que son primero arrastradas a la rama y luego al punto fijo y lo mismo pasa en aquellas aquellas condiciones iniciales son atrapadas en el ciclo de límite bueno ese modelo solo ofrece estas dinámicas atractor global ciclo límite atractor son dinámicas muy sencillas pero vamos a observar que la cúspide alada ofrece solo un pocos parámetros van a ofrecer muchas dinámicas nuevamente los objetos mencionados por cierto estos modelos son tomados de del paper modeling the modulation of neuronal Bernstein y bueno es un paper de mi doctor de 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 mi director de tesis y bueno este nuevamente en las columnas variamos los parámetros de despliegue y lambda y los renglones variamos el parámetro de bifurcación estas representan este diagramas perturbados de la cúspide alada la cúspide alada tiene una forma muy sencilla sin embargo al hacer las perturbaciones adecuadas adquieren este aspecto en aquella para para estos parámetros de despliegue al variar el parámetro de bifurcación allá arroja un este un ciclo límite atractor en el siguiente ofrece una dinámica mucho más rápida porque hay más objetos dinámicos en la dinámica global un ciclo límite atractor un punto fijo atractor y un punto fijo repulsor y bueno este aquí aparecen dos atractores arriba un punto atractor ahí si es global aquí es un punto atractor casi global pues este no es atraído y aquí dos puntos fijos atractores estas y esta y esta dinámica dentro de la teoría es conocido como biestabilidad hay dos objetos atractores y pues la conclusión es que ah bueno son simulaciones de lo que puede predecir los diagramas de fase singular para para los sistemas propuestos y nuevamente observamos que el diagrama de fase singular predice muy bien lo que pasa con los sistemas son herramientas de la teoría geométrica de las perturbaciones singulares y bueno la conclusión es que para los sistemas el sistema rápido lento mencionado que fue el propuesto en las ecuaciones 37 y 38 para solo una parte del espacio de despliegue solo una pequeña fracción puede ofrecer las siguientes dinámicas punto fijo atractor global punto fijo atractor casi global ciclo límite atractor casi global y dos tipos de biestabilidad uno motivada por dos puntos atractores y otro por un punto fijo atractor y un ciclo límite las conclusiones es que en el capítulo uno mostramos un par de ejemplos que cuyas variables que modelan el fenómeno están dados a distintas escalas temporales estas pueden ser modeladas con los sistemas que acabamos de mencionar en el capítulo dos presentamos generalidades de las ecuaciones diferenciales ordinarias y también parametrizadas en el capítulo tres básicamente lo que aprendimos a hacer ahí fue hacer pequeñas perturbaciones de las bifurcaciones en el capítulo cuatro presentamos nuestro objeto de estudio más importante que son los sistemas de ecuaciones diferenciales dadas a distintas escalas temporales y en el capítulo cinco estudiamos un pequeño conjunto de un subconjunto de las ecuaciones diferenciales de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias dadas a distintas escalas temporales y los modelos fueron tomados del paper mencionado y pues bueno eso es todo pregunta para Gracias.